¿Cómo voy a empezar esto? No lo sé. Pero tengo que empezar rápido, yo lo sé. Voy a empezar con toda velocidad, voy a otro dolor, voy a tirar a la rima, no sé qué voy a hacer, pero bueno, sabes que yo estoy aquí en la cocina, voy a improvisar como yo quiera, porque así soy yo, y sabes, hago rap, porque yo soy uno coído, y demás, pero bueno, tengo todas las herencias, así que las tengo que eso, de una manera, tío, las tengo que expresar, no sé qué hacer, pero bueno, que venga, yo voy a comenzar con mi rima, ya, voy a comenzar la referencia de anime, así que mejor piensa, si quieres, como tiro con esto, escuchando que sabes, no entiendo, no te dice nada de lo que yo te dije, mejor vete corriendo, porque sabes que ahora un big bang así ya te llegó, ¿Qué pasó? Te dolió el corazón, mate a toda tu familia, y sabes, yo me quedé tranquilo, porque yo no tengo nada que ver, yo mandé a todos que vayan, para que vean que conmigo no juegues, pero esta gente mandaron y le diquen un pop, pero ahora voy a decir nada, porque tú no sabes de nada, ya. Si quieres, métete conmigo, mejor vete a rezar, porque yo soy un maldito loco, sabes que a todos yo lo meto, ojo yo, yo no puedo ya parar, porque si un loco me encanta todo esto, bro, yo soy rapido, y tú rezar, tú no rezar, tú no rezar, tú no puedes conmigo, oya, le meto aquí, doble tiempo, ya, esto es rap, no es basura, vete a la luna, cabrón, no quieras métete conmigo, que sabes que es una cuna, ya, te puedo meter abajo de la tierra y luna, yo, no vas a ver, porque yo tengo toda la luna, ya, tú no puedes conmigo, yo soy vegeta, bro, te lanzo y van a atacar con un pinche egalidad, ¿en serio te quieres comparar conmigo, Kakarot? Acabo de ahumanta mi poder, mejor piensalo, que te puedo matar a ti, a vivir a todos los que vengas a saber, es que si Majibu hice, lo voy a apatir y a free, te lo voy a dejar de salir, porque lo quiero poder a ese cabrón, cada vez de una vez que quieres torturar a uno y sabe que no sabe dónde, ese cabrón, porque tú siempre lo proteges mejor, ahora mejor, iniciate porque a los dos los voy a morir, y que vengas, bro, y que a ese putito lo voy a enterrar, en tu anón, te lo meto de cabeza, maldito, Kakarot, ok, no sé qué hacer, porque si no puedo saber, ya, este maldito ritmo, no puedo seguirlo más, va rápido y me quedo sin aire y demás, pero bueno, cuando yo encuentro el diccionario, va a fluir mi letra, sabe que yo voy a tener rap, porque yo voy a ser una gordo ya, si tú confías en mí, voy a llegar, ya, por favor, comparte este puto rap, bro, yo pido like en el rap, esto será ya, oh, oh, si hago un rapero me quiere tirar, mejor que no lo haga, porque lo dejo aquí, esto, bro, se quiere comparar conmigo y se ve que yo, apenas empiezo, tío, tranquilízate, este, que soy una amenaza, ya siente mi ki, que aumenta como si fuera el legendario Saiyajin, es que claro que sí, soy vegeta, así que, ratotito yo lo hundo de una vez, yeah, 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 apenas empiezo y ya me quiere tirar, ¿qué pasa? tiene miedo a que rías, porque yo llegué a la cima, cree que me va a hundir tu rima, maldito, gusano, oh, sabe que yo no tengo muchas letras, pero sabe que cuando yo llego, como me puedo esconder la vegeta, yo no voy a seder, yo voy a estudiar, pa' que tú veas que es loco ya, cuando yo tenga todas mis letras, tú vas a quedar temblando, oh, nada más, porque yo voy a tener unos rap que te van a quedar dejando tu rima, tú no vas a poder conmigo, sabe que ya yo puedo a ti, al otro, a tu familia le puedo matar una granada en tu puta casa, la mando bola de una, porque tan pequeña es que ya, no puede conmigo, debe saber que en su collo, la vuelvo a tu casa, y yo aquí soy campeón, ok, Goku, ¿qué pasó? ¿Quieres seguir rapiando? No, no puede conmigo, mejor, porque reza campeón, sé que va a desea, hachero, olvídate, no, porque no puede conmigo, pero ese maldito trago lo voy a matar, sabe que yo, oh, lo hago así, de una pared, como tan otra, se suya, porque yo, ah, entrené, con lloradar, soy vegetal, estoy triste, no lo tengo, pero te digo que yo, ya lo encontré, como si lo parecía, ya, no necesito esta pulquería, porque sabe que yo voy a, a toda velocidad, sabe que no voy aquí, ahora, ahora que se jodan todos, aquí le voy a ser, ya, no sé qué hacer, pero bueno, ya, 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 ya.